Y minutos de pánico fueron los que vio un niño al sufrir un accidente que lo dejó atrapado en una escalera eléctrica en un centro conocido, comercial de aquí de Trujillo. Las autoridades obviamente tomaron acciones al respecto. Son imágenes que dejaron registro del momento en que agentes de seguridad y unidades de emergencia realizan labores de rescate luego de que un niño sufriera un accidente cuando se encontraba haciendo uso de una escalera eléctrica en un conocido centro comercial de la ciudad de Trujillo. El hecho generó pánico y llamó rápidamente la atención de las personas que se encontraban cerca, quienes pedían que puedan sacar pronto al menor. Tras lo sucedido, el centro comercial emitió este comunicado, donde dan a conocer a la opinión pública que tras el rescate, el menor fue trasladado a una clínica privada y que recibiría el acompañamiento que corresponde hasta su recuperación. Mientras tanto, personal de la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo acudieron al lugar del accidente para solicitar la documentación que evidencie los protocolos a seguir en caso de emergencias y el cronograma de mantenimiento de la escalera. El centro comercial se comprometió a brindar la información de acuerdo al plazo establecido de 72 horas. En caso de no cumplir, podrían enfrentarse hasta el cierre temporal de toda su área.